Oh wow, vean, este tipo de camioneta es una camionetota, pero este tornado está gigante Entonces no sé si esto vaya a funcionar muy bien Desde atrás, no importa, para esto nos preparamos para agarrar los tornados Así que, se dirige, se dirige para acá Viene, viene, se acerca, se acerca el tornado Estamos en posición Bienvenidos amigos a otro video más en esta ocasión Estamos con otro episodio más de GT5 Vida Real Que espero que les guste mucho Pero, en esta ocasión, miren, traigo este camión Que si ustedes saben el nombre específico, déjenme aquí en los comentarios Si tenemos una llamada de que iba a haber un disque tornado Así que vamos para allá a capturarlo, a ver si es cierto esto, a ver si lo podemos lograr A ver, no se ve muy bien, pero ahorita les voy a mostrar la camioneta, eh De hecho traigo a Michael, ¿por qué? ¿Por qué no pude cambiarlo? Porque se crashea el juego, simplemente es lo que sucede Miren, por ejemplo, ahorita me voy a estacionar aquí Rápidamente Oh wow, ni siquiera sabía que se podía abrir la puerta Vean esto, esto es, eh, para entrar a los tornados, para que no te pase nada De hecho aquí trae una cámara, miren Aquí trae una camarita para verlos Ahí trae otra, por ejemplo, esto es lo que se ancla al piso Las barreras para que no te pase nada De hecho iban a evacuar la ciudad, no me pude cambiar ni siquiera de traje ni nada Esa es la antena que nos dice dónde están los huracanes, los tornados Así que nos dirigimos ahorita a uno, a ver Creo que, miren esto Aquí tenemos la pantalla donde nos están dando los datos Una cámara, los servidores Acá tenemos otra cámara Aquí la radio, todos nos están informando bastante bien de lo que está sucediendo Por ejemplo, ahorita el tornado Que dicen que va a llegar es por las afueras de la ciudad Entonces vamos por allá Este es un atajo, este es un atajo Creo que ya muchos se lo saben, eh Perdón si estoy hablando así bajito Pero es que allá, en la sala Me imagino que todos tienen una sala Pues hay mucha gente, está ocupado y no puedo como que digitar mucho Entonces espero que les guste mucho este video Si es así, no olviden compartir, darle like, suscribirse a uno más en este canal Seguidme en todas mis redes sociales ¿Y por qué les digo esto? Porque luego veo unos que dicen No manches Edgar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué hablas así? ¿Qué tienes? No, no, nada amigos Estoy perfectamente bien Pero, pues tengo que hablar un poquito bajito también Para que no escuchen ellos Y no empiecen como a hablar más fuerte o gritar Entonces, todo tranquilo A ver, estamos esperando a que evacúen la ciudad No sé cuánto vaya a tardar Ahorita vamos a esperar a ver si es cierto que ya empezaron a evacuar todo Voy a estacionarme un momento Voy a ver si me puedo cambiar y todo esto Así que esperenme Bueno amigos, ya estamos de vuelta A ver, ahora sí, tengo que... ¿Qué es esto? A ver La ciudad está totalmente evacuada ¿What? A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Ocupo salir de este asunto? Ahí va, perfecto, perfecto La ciudad ya está totalmente evacuada Ya no hay ciudadanos Ya no hay vehículos Y los tornados se dirigen para acá Supuestamente el anuncio El mensaje que nos llegó Que la zona se dirige En nuestra posición En nuestra dirección Que vamos nosotros Entonces hay que dirigirnos un poquito más para allá Un carro abandonado Obviamente Cuidado aquí No hay que chocar Cuidado Cuidado Con cuidado Hay que bajar por aquí Empiezo a ver como que... Ok, con mucho cuidado Con mucho cuidado Simplemente hay que esperar la alerta del tornado Que hay que tener... Bien vigilado todo Estoy nervioso Estoy nervioso Nunca había hecho esto Aparte que es de día Oh, ok, ok, ok Está atrás Está atrás No puede ser No puede ser Vamos a ir A ver Si esto es posible A ver si el vehículo Es uno de los mejores No lo sé Si lo vayamos a lograr Lo bueno es que está aquí Y no en la ciudad En tres Dos No, no, no Amigos Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Vamos a una posición Un poquito más estable Vámonos de reversa De reversa De reversa Con cuidado Con mucho cuidado Por favor Por favor A ver De aquí nos podemos bajar Excelente Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Oh, wow Vean Este tipo de camioneta Es una camionetota Pero Este tornado Está gigante Entonces no sé Si esto vaya a funcionar Muy bien Vamos hacia atrás No importa Para esto Nos preparamos Para Agarrar los tornados Así que Se dirige Se dirige para acá Viene Viene Se acerca Se acerca Se acerca El tornado Estamos en posición Estamos listos No manches No manches No manches No manches No manches No manches Cuidado 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 Nos salimos Nos salimos Se acerca Se acerca Se acerca Nos salimos De la camioneta Nos salimos De la camioneta La camioneta Sigue intacta Súbete 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 Vamos Vamos No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me puedo subir No me puedo subir Ahí está Oh Ok Ok Destruyó la camioneta El tornado Se acerca Para donde estamos Ok Tengo que Tengo que ir Nuevamente Para ver la presión La velocidad Con la que está llegando Este tornado A la ciudad Vamos a atravesarlo Vamos a atravesarlo Uh Vamos 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 Uy Me levanta Me levanta Me levanta Pero no 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 Nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Uy Uy Nos anclamos Nos anclamos Vean como se mueven Los árboles Como se mueve todo Perfecto Creo que se está deshaciendo Creo que se Perfecto Perfecto Se deshizo Se deshizo Vean Uh Excelente Excelente Vamos a ver La siguiente posición Donde caerá el tornado Ok Según esto Dice que es de aquí derecho Ok Perfecto Perfecto Que bueno que es por estas zonas Eh Donde no hay tanta gente Al menos hay Eh Como se llama esto Un pueblito pequeño Pero no causa tanta destrucción Bueno Si causa mucha Pero en esta parte No tanto que digamos Entonces Estamos esperando Simplemente Que caiga esto No 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 Nos agarró el tornado Otra vez Nos agarró Lo controlo Lo controlo Uh Derecho 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 Uh Bien 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 Se va a hundir Se va a hundir No No se hunde No se hunde Perfecto Perfecto Creo que podemos salir por aquí No podemos No podemos Cuidado con el agua Cuidado con el agua Cuidado Es antitornados Pero antiagua No Que extraño está eso Que extraño Dale Dale Y recuerden amigos Que si les está gustando este video Simplemente dejen un like Compartan todas sus redes sociales Si les gusta Uy 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 No Somos bastante buenos Somos perfectos Para este tipo de trabajo No se si va a agarrar el agua Vamos a observarlo Vamos a cruzar el tornado Vamos Uy Vean por dentro como se ve Oh Vean eso Vean eso No manches No manches No manches Ah Vean una vaca ya volando La vieron un carro Wow Eso está super alto Ok Se viene Se viene la caída Se viene la caída Creo No estamos subiendo más Hasta arriba Casi Miren Donde se acaba el tornado Wow Nunca Ok Este tornado era más fuerte Que el anterior Vamos a caer desde una altitud Muy alta Hay que asegurar Hay que asegurarnos Hay que asegurarnos Hay que agarrarnos Hay que agarrarnos rápido Vamos Uy No Este camionetón Es para este tipo de trabajo La verdad está super increíble Se está deshaciendo Se está deshaciendo Vamos a ver si podemos agarrar Un poco de información Se deshizo Se deshizo Oh Muy tarde Muy tarde No importa No importa Lo importante Es que pudimos ver La altitud El tamaño De este tornado Que en verdad Es gigante Entonces Eso está super extraño Como les comento La ciudad está evacuada No hay autos Tampoco no hay personas Toda la gente evacúa Esta zona Por lo mismo Porque son tornados Muy peligrosos Como pudimos ver Era un tornado Bastante alto Y eso sí Es muy peligroso Para la sociedad Para la comunidad Para todas las personas Que viven por esta área Ni siquiera el tornado Puede con el tren ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto? En serio Voy a meter aquí Voy a meter aquí A ver si no me agarra Ok Perfecto Perfecto No 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 Nos agarro Nos agarro nuevamente Nos va a aventar al mar Nos va a aventar al mar No 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 Nos va a subir hasta arriba otra vez Yo pensé que esta camioneta Era especial Obviamente Por eso es que no morimos Cuando caemos Desde una altura Bastante alta Por ejemplo Ahorita que vamos a caer No nos va a pasar Absolutamente nada Pero Tenemos que caer bien Si no la camioneta Puede explotar Eso es lo malo Se viene Perfecto Uh Bien 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 Eso salió Excelente De reversa De reversa Tenemos que salir de aquí Y recuerden amigos Que si les gustó este video No olviden compartirlo En todas sus redes sociales Suscribirse Son nuevos en este canal Seguirme en todas Mis redes Y bueno amigos Recuerden que si les gustó este video No olviden suscribirse Darle like Compartir en todas sus redes sociales Si son nuevos Suscribirse Y dejar un gran like Un comentario Y nos vemos Hasta un próximo video Dejenme más ideas De que les gustaría De GTA V vida real Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!